Y Nueva York, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, está en riesgo de quedarse sin policías ni bomberos debido a la amenaza de despidos masivos, si es que no se vacunan. Pero las consecuencias para la población podrían ser terribles. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene los últimos detalles. Ya tienen un ultimato. Él dice, vacúnense antes de la fecha límite. Si lo hace, continuará en su trabajo. Si no lo hace, será puesto en licencia sin pago. De esta manera, los empleados de todas las agencias de la ciudad, incluido el departamento de policía, de bomberos y empleados de sanidad, tendrán que estar inmunizados antes del 29 de octubre. Por lo que desde ya se anticipa un caos en la ciudad y las opiniones están contrapuestas entre los habitantes. Es fácil de resolver. El que no está vacunado, no deben de dejarlo entrar ni participar. Yo realmente creo que al final del día el gobierno va a tener que ser un poco más flexible porque, de nuevo, al final del día tenemos que proteger la economía. Sin suficiente personal para que limpien las calles, que se calcula se reduzcan un 25% y que ya se viene batallando con enfermedades por la suciedad que atrae ratas y cobró la vida de una persona y enfermó a 14. Y sin policías que combatan el crimen, que ya se disparó en un 25%, un 31% de los uniformados no se han vacunado, más la llegada de las temperaturas frías sin bomberos suficientes para ayudar en emergencias. 41% siguen sin inocularse. El desamparo está en todos los frentes. Sindicatos de varias agencias están listos para demandar al gobierno de la ciudad. El alcalde anunció también que hay planes de contingencia para poderle hacer frente a esta posible crisis. Entre estos, contratar más de 800 nuevos empleados en el Departamento de Sanidad y ofrecer bonos de hasta 500 dólares para aquellos que faltan por vacunarse. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición.